Hola amigos de Youtube en este video les mostrare como bajar el brillo de tu android al máximo Se van a la playstore y buscan nocturno y la instalan Ya instalada la abren Como veran es una interfaz sencilla y se puede programar la hora de activación les mostrare que funciona Bueno eso fue todo si te sirvió dale me gusta, comenta, comparte y recuerda suscribirte al canal para mas videos hasta la proxima